Chicos, ¿me gusta mi nuevo rapado? Muy buenas hermosos, soy Andy y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es un día muy especial para mí, chicos, porque hace mucho tiempo que no subo una serie al canal. La última serie que subí, que me tocó bastante, que me llenó el corazón y el alma, fue la de Everybody's Gone to Rapture. Los que lleváis aquí conmigo desde el principio, pudisteis seguir esa serie y os flipó. A mí me flipó el tema de gráficos, de historia, música, todo. Ahora vuelvo con otra serie, vuelvo con una serie renovada, vuelvo con una serie que ya salió la primera parte y ahora es la segunda. Estoy hablando de Life is Strange y es la 2, la parte 2, capítulo 1. Yo tengo el presentimiento de que esta serie nos va a gustar mucho, de que vais a disfrutarla mucho viéndola en mi canal. Así que os pediría que no veáis otros capítulos por adelantado porque molaría ver esto como si estuviésemos tú y yo juntos en una casa o en tu habitación. Y vemos los dos una serie al mismo tiempo. Si tú vas viendo capítulos por otro lado, al final como que pierde el sentido, ¿no? Entonces sí que me gustaría que me esperases y vieses los capítulos conmigo, vieses esta serie conmigo. Para disfrutarla más y para decir, oye, la hemos visto juntos. Si me notáis un poco así con mocos y voz de Manolo, ya sabéis, soy yo, pero estoy enferma. ¡Adiós! 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 Vale, chicos Esto empieza aquí Esta historia empieza aquí Ahora mismo, apuntad el día y la hora Yo de vosotros iría por palomitas Golosinas, un bocadillo, lo que sea Y de verdad Relajaos y disfrutad De esta maravillosa serie Junto a mí, mirad los perros y todo Los pájaros por ahí volando Life is Strange 2 comienza con Miss Andy En 3, en 2 En 1 Ya 306 Are you available? Copy 240 negative Sorry, false alarm On that code red near Magnolia Fly that Clumpet shop off post alley Tank 303 Copy Dispatch I need to run a license check on that 10th Oh shit Officer Matthews I've got a 10-10 in progress 1452 Lewis Avenue I'm gonna need backup I'm gonna need backup Copy that All backup available It's gonna be alright On the ground 10-53 Head back to the media 306 306 What the fuck's her name? We need backup I repeat We need backup I'm gonna need backup d No, no, no. See you tonight. Don't be late, losers. Okay, update time. You heard back from Jen yet? Um, no. I'm sure she'll reply at some point. Let me take a look at the situation. Hey, Jen, you going to the party tonight? Dude, we talked about this. Could you have any less game? I'm no good at this. Ooh, how about... Yo, Jen, see you at the party. Let me know if I should bring handcuffs. Oh my god, you thirsty bitch. Here, let Lila the love witch work her magic. Okay, just don't make me sound like a loser. I said matchmaker, not miracle worker. Hey, hold on. Let me check it before you send. Too late. Would be awesome to see you there? What? I could have texted that. It's a good start. She'll text back. You'll see. You know, I don't even know if I want to go tonight. Oh, please. It's gonna be fun. You hate every party. Oh, because they're all the same. Too many people, too fucking loud. Everybody's wasted. Yes, Sean. You just described a party. Well, the suspense is killing me. It's dad. Wants to know if I'm coming home after school. Jeez, I'm not a ten-year-old. He just cares about you, Sean. Anyway, you should be happy your dad's looking out for you. Oh, it's Jen. Saying she can't wait to see us at the party. What? Really? Yes. Told you I would work my matchmaker magic. Hmm. So... So what should I work tonight? A condom. Oh, ha-ha. Paying plenty of attention in sex ed class, I see. Hey, lovebirds. Back from the loony bin? Shut the fuck up, dickhead. Damn, your neighbor's an asshole. Yep. Always true to himself. Man, we need to find a couch for your yard one day. Uh, careful. Last time my dad almost busted me out here. Because you were alone, your dad wouldn't bust me. He loves me. So, you want to hit or not? Vale. Nos ha preguntado si queremos un pity. Por supuesto. Yeah, okay. It's Friday. Thanks for making me smoke again. Oh, then I'll make sure you don't smoke any weed tonight. Deal? Deal. Can't wait to see you baked as hell trying to pull this off. Speaking of weed, I got that covered tonight. What else do we need? Eric said his parents don't leave shit at the cabin, so we better make an official party list. Hey, whoa. What the hell are you doing? Don't move. You're my human post-it note. First, we need money for supplies. Munchies. Chips and dip. Soda. Et cetera. This better wash off. And of course, we must not forget ze booze. I can probably snag a six-pack from dad if he's got enough. Hey, did you ever think of maybe just sending a text instead? Hmm. Oh, right. Blankets. It's gonna get so chilly tonight. You and Jen are gonna need something to snuggle under. Oh, one last thing. C. Oh. And. Condones. Oh. Oh, stop. You're out of room, punk. Los que no sepáis de qué va esto, chicos, es un juego, es una historia donde yo tengo que decidir. Yo tengo, cada vez que me preguntan que, o sea, entre estas dos opciones o a lo mejor hay más, tengo que decidir la opción. Entonces, la historia va cambiando, ¿ok? Entonces, yo lo voy a hacer a mi manera y supongo que habrá gente que elija otras cosas y al final será distinto. Gran dibujo. ¿Esto es una polla? Esa sería yo. ¿Es this how you see a penis? Damn, you should try and actually see one for real. Oh. You don't want to go down that road, dude. Ha 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 ha. My chances of scoring tonight are probably ten times yours. Ha, you wish. Ah, these fucking planes, man. I want to hate them, but I'll miss them so much if I move somewhere else. Should change us so fast. I get so emo sometimes, wondering what will happen to us once we graduate. Will you still be my BFF? Well, shit ever get better than 1452 Lame Avenue. Siempre seremos amigos. Yeah, man. Friends forever. Yeah, but what happens if we go to different colleges? Or you get sick of me. Whatever. Um, you heard of the internet? No way distance can tear us apart. We're freaking fighters. Yeah, you're right. Best freaking fighters forever. Okay, it's getting way late and I gotta pick out my outfit for tonight. Skype me later when you're ready. Hugs. Talk to you soon. Hello, Friday night. Hey, perfect timing. Just the sun I wanted to see. Oh, sure. But I'm a little busy. Did you see Lila? She said we can go to the movies next week. She said... Dude, bug her, not me. You're not exactly her type. You're lucky she puts up with you. Ugh. Jeez. Thanks, Pop. I feel really supported right now. You're welcome. And now we need an objective judge. That would be you. Really? Hey! No fair! Court is in session. Judge Diaz presiding over the case of the last Choco Crisp. I... I have to go, um, get ready for a party and stuff. So... Well, if you want to attend to a party and stuff, you have to earn it, Your Honor. Oh, shit. Hey, he swore. Yes, I heard tattletale. Please, Judge Diaz, be an example to the court and society. Then you can go hook up or chill or whatever. Now, who deserves to eat this final Choco Crisp? Your adorable little brother who eats about ten bags a week. Or your poor, suffering father who slaves over a hot engine to provide his family with a home and a garage? Me, me, me. Come on, Judge. Shh, 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 shh. Let him decide. Judge? La mitad para cada uno, ¿no? The verdict, please. Vale. El señor Diaz gana. Daniel es inocente. Los dos soy culpables. Los dos soy culpables. You're both guilty. I've wasted my time. Case closed. What? No fair. Dad. Dad, dad. ¿Qué es esto? My own flesh and blood tosses me under the... ¡Se lo ha comido él! ¡Eso es! Ok. Back to work. I hear an engine calling my name. And you better play nice together. Like you always do. Yeah. After the war to my room too. ¿Yeah? Don't hurry back. Hostia, no sabía que se le iba a comer él, eh. Ja, ja, ja. Ok. Let's get this party list started. Vale. Podemos ahora... Dirigir al personaje, eh. Nota agresiva. That's right. ¿Qué pendejo? ¡Qué pendejo! ¡Qué bueno! ¿Bah? Vale, se queja ahí de los hijos. Envolutorio vacío. It's good to be the judge. Vale. Aquí tenemos el salón, chicos. Un libro. ¡Qué único! Televisión. Chimeneas. ¿Se podría encender? ¡Ay! ¡Qué romántico! Se quiere traer a la chica que le gusta a su casa y encender la chivenea. No. Playbox. Daniel. A ver. Ah, podemos abrir. Ah, vale, vale, vale. Esta es nuestra mochila, chicos. Y podemos ver los objetivos. Buscar papel. Busca bebida. Pídele dinero a papá. Y busca una manta. Oh, vale, vale, vale. Vale, pues vamos a dejarnos de mirar cosas. ¿Vale? Y vamos a ver... Si podemos pedirle lo primero. Lo primero es pedirle dinero a papá. No pasadme. Pero... Pero... Ah, claro, espérate que... Nuestro padre no está aquí. Está fuera. Vale, pues voy a ver... En la nevera. ¿Qué hay? Vale, cerveza. Por favor. Ah, vale, vale, vale. Las hemos mirado. Las vamos a coger. Como no bebe mucho mi padre... Yo las cojo. Vale. Con esto podemos abrir... El inventario, ¿no? Vale, o cogemos cervezas o cogemos refrescos. No podemos coger las dos cosas. Pues yo me quedo con las cervezas. Y la masa de galletas, lógicamente, no la podemos coger. Pues ya está. ¿No? Vamos a mirar esto. No quiero cambiar. Vale. Cogemos. Falta la comida. A ver. ¿Qué hay aquí? Dame algo de comer. Galletas. Mirad. ¿Pero galletas para una fiesta? Patatas fritas. Claro. Cogemos patatas fritas. Caramelos de Halloween. No. Y las galletas tampoco. No... No pega. No pega. Vale. Tenemos el papeo. Tenemos la bebida para esta noche. Voy a buscar una manta. Y después el dinero. Uh. Y después pedir el dinero. Que es lo más jodido. Nuevo mensaje. Oh. ¿Listo para ir de fiestugui? Bueno, bueno. Me encanta, tío. ¿Cómo lo ponen así, tío? Puedo mirar el móvil, chaval. Wow, wow, wow. Vale, vale, vale. Está deseando. Vale, mi cuarto. Vamos a entrar a mi cuarto. Uh, qué lío de cuarto tengo. Pero como está desordenado. Hay una persona por ahí. Eso lo tengo yo. Eso de So It Goes lo tengo, pero con mi nombre. Portátil, novela, mesilla, revista. No. Quiero ir al armario. Y el armario, aquí. Armario. No puedo abrir el armario. A la cena. A ver. ¿Qué hay aquí? Eh, pipa de María. Vamos a coger la pipa de María, hombre. Claro. Hombre. Folleto, nada. No quiero mirar el folleto. Uniforme. Novela, mesilla. Abrir la mesilla. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Juguete, novela fantástica. Nada. Vale. Revista. Una revista encima de la cama. Skate. Trofeos. Dibujo. Libros de arte y repertor de música. Y postres de película. Vale, pues. Y aquí hay fotos. Qué guapo. Estos son sus amigos. Ah. Locurillas. Vale. Aquí yo creo que no hay manta. Porque de hecho no puedo coger ni... O sea, no puedo abrir lo que es el armario. Así que nos vamos a ir. Y vamos a ver si la manta está por otro sitio. Cuarto de Daniel. Aquí qué hay. Espejo, cepillo de dientes. Nada. Vamos a ver en el cuarto de Daniel. Se han cerrado. No. Dú, come on. Open up. ¿Por qué? Porque. Ok, ok. ¿Qué estás haciendo ahí, Dr. Frankenstein? You ate my choco, Chris. Don't be pissed. You always see the whole box. What's with the sisters? You'll see. But not now. So don't come in. Pues vale, llamo a una ambulancia. Yo he pensado un poco mal. Oh, man. Damn. Sounds pretty serious. Should I call an ambulance now before it's too late? Maybe. Irónico. All I can say is. Watch out for my costume in three days. This Halloween is gonna be awesome. Are you going to the party tonight at Eric's house? Will I love you there? Yes, yes, yes. And no. You can't go. Teenagers only. I bet Lila would let me go. She's way nicer to me than you. Did she ask about me? Oh, qué bonito. Te está poniendo los cuernos, quiere casarse contigo. Ahí. Ninguna de las dos cosas le quiero decir. Pero... Sí, ella quiere casarse. Shut up. And... I don't even care if I can't go. Because... Because... I have secret stuff to do. Alone. Of course you do. Daniel's always up to something. Se está... Se está haciendo un disfraz. Vale. Para el... Para el día de Halloween. Y eso mola. No puedo abrir la puerta hasta tampoco. Estoy sin blanca. Vale, pues vamos a... Llamar. Ah, las mantas. Vale, vale, vale. Entonces estarán por aquí las mantitas. Adornos, caja... Manta. ¡Uh! Coger. Ay, no te fíes tú de tu padre. Míralo. Mi padre. Ah, sí. Usa. Voy. Voy a pasártelo, papa. Vamos a ver la llave. Claro, y yo sé lo que es una llave de carraca, ¿no? ¿Esto? Eh, esta, esta. Ah. Ah. Pues dilo, antes. Punta negra. Esa es. Eh, pero esta es de 18. No. Esa es de 18. Y es de 16. ¿Qué pone ahí? Vamos a ver esta. Me cago en la leche. Pues me queda esta. Pero juraría que ponía ahí 18. A que le doy un mamporrazo en la cabeza con la cosa extra. Me está tocando los cojones. Me está tocando los cojones. Ah. Ah. Ah, shit. All right, never mind. Enough of this. I'm done. Hey, quick tip, my son. Go Google wrenches and see what you can learn. Yeah. Yeah, um, sure. I know it's not your thing. But you gotta learn a trade. Art, athletics, engineering. I don't care. As long as you put your heart into it. Lo intento. I'm trying. I just don't know what direction to go. You're only 16 years old. You've got time to figure it out. Trust me. Took me a while, too. And you happy with it? I mean, your job, living here. Of course I am. We're doing great. Maybe one day when I retire, I'll go back to Mexico. To Puerto Lobos. But until then... Ugh. I've heard this one before. Hmm. I don't even know why I'm fixing you a sweet car for graduation. It's great. You have to be grateful, guys. Come on. It's wicked. I'm just not used to driving. You better get used to it. Or you'll be taking your date to prom on the number 30 plus. Like I'm going on tons of dates. Not when Daniel's cockblocking me the whole time. He's nine. He doesn't even know what cockblocking is. He's not even know what cockblocking is. He's not even know what cockblocking is. He's not even know what cockblocking is. He's up to you, Sean. Try and help him. It's what family is for. Things are kind of scary out there in this country right now. Yeah. Oh, um... By the way... Ha! I was wondering how long it took. You need money for the party tonight, right? Ah, 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 ah. Just be honest with me. No bullshit. Are you using this money to buy alcohol? Weed? Eh... No le voy a decir a mi padre que es para comprar alcohol. Así que le voy a decir que son chorradas para Halloween. Eh... Come on. I wouldn't spend money on booze. We just... Want to get some... Some Halloween crap and... Está tardando mucho. Well... Then you definitely don't need the $40 I was willing to give you. 20 bucks? That's it? You can buy a lot of Halloween crap and stuff for 20 bucks. Unless you're lying your ass off. Remember. No eating candy and driving. You got it? Tell Laila too. You hear me? Yes sir. Yish. Just be careful. That's all I'm asking for. Okay? I know what kind of crazy shit kids can get into. Eh... I try not to. Or you know, you could have said my friend request on Facebook so I could keep an eye on. Oh my god. Okay. I have to go. Thanks dad. Hey, hey, hey. Not so fast, Johnny boy. Don't you think your papito deserves a hug? Pues sí. Porque te ha dado dinero, chaval. Okay, have fun. But not too much. I won't. Promise. Bye. Love you. I love you too, hijo. Que bonito. Vale. That's a pain in the ass sometimes. But he's awesome. Looks like I got everything. Better pack it all up. Mochila. ¿Esto qué es? Ah, interruptor. Vale, chicos. Pues ya tenemos todo. Solo hay que preparar la mochila. Oye, esto es como que voy un poco drogadísima, ¿no? Vale. ¿Dónde está la mochila? Hermano, dame la mano, hermano. Vale. ¿Dónde está la mochila? Sentarse a dibujar. Puff. Ya muere. Puff. No. Eso es un puff. Mochila, ¿dónde estás? Ahí no está la mochilita, ¿eh? Uy. Me he dado al espacio sin querer. A ver, ¿dónde está la mochila? Ah, aquí está la mochila, claro. Es que ¿quién se deja la mochila al entrar en su casa? Ok, man. Vale. Hay que ir a llamar a Laila por Skype. Uh, madre mía. Saltar. Ah, vale. Es que se puede saltar la animación esa. Vale. A ver. Uy. Usar. O sea, llamar a Laila. Perfecto. ¡Ay, qué guay! Vaya Skype. Más bonita. Oh, Laila boy. Just give me a minute. Gee, where did I put the... Hold on. Ok, hi. Did you get everything on your hand list? It's all in my backpack, yeah. Dad hooked me up with some cash, so... We're set for the night. In case we need anything else. Or if you and Jen need anything else... Ooh la la. Ah, ah... 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 Ok, serious talk. What are you gonna say to Jen tonight? I don't know. Whatever. Do I need to practice? I've seen you in action. Yes. You're totally into her, right? You're totally into her, right? Duh. Why do you think I'm freaking out? She's so super cool. You're super cute. Just be yourself. That's why she's into you. Sean! Sean! I'm done, look. I made zombie blood. It's, um, corn syrup and food coloring. Hey. Hi, Laila. Get out of my room, Daniel. I was just... Come on, man. Just the... Just bugging the shit out of me again after I told you to knock? Ah, what? Yeah, I know. You're scared, right? Anyway. Sean, you're an asshole. What's your problem? But... I want to see zombie blood if you don't. Vale. Mmm, la verdad es que tiene razón. O sea, ¿por qué ha tratado así a su hermano pequeñito? Si es un hermano pequeño. Sí, 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 perdón. You wouldn't be so uptight if you got... Ha ha! And maybe... Tonight's the night. Don't jinx me. Jinx? I'm your lucky charm, bitch. Okay. So when are you coming over? I just have to hit up the momster for the car keys and hope she doesn't make me lie too much about the party. I'm already in trouble from last time. This time, don't get caught. Oh, shit. Jen just posted her outfit for tonight. What? On her wall. You should check it out. I'm your lucky. Get your attention. Mira la foto. A ver, a ver, a ver. Whoa. Oh, her hair. Whoa, indeed. I told you she was super into you, man. What's her profile picture you got to do with me? Huh, you will see. It's a very nice. Un corazón. I see you, Sean. I'm going to go to the heart. Hey, come on. It's just a heart. I'd like her hair, okay? No big deal. I'm sure. Ventana? ¿Cómo? Hostia. Something's going on outside. El vecino, capullo. Hey. Look at my shirt, asshole. What's the big deal? It's Halloween. Don't ever touch my brother. You hear me, Brett? Fuck you, Diaz. He got his fake blood shit all over my shirt. Look. I told you, it was an accident. Better leave us alone. Oh, yeah. Go hide your dad's garage. Pussies. You think you own the block? Dudar de Daniel, el cararse comer... Encararse. Por supuesto. A mi hermano nadie lo trata así. A mi hermano nadie lo trata así. He didn't mean it. He's a fucking kid. He's a fucking retard. What did you just say? You heard me, bitch. Don't ever touch him again. Or what? You're gonna get your daddy? Hey, asshole. I don't need him to protect me from you. You want to go? Oh, yeah, motherfucker. They go back to your own country. Oh. No ¡Dios! 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 ¿Qué ha pasado ahí, tío? Ese... Golpetazo ¿Qué? ¡No! No... ¡No! 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 ¡Hey! ¡Vamos! ¡Ay esta vivo esa urbano! Y corre ¿Qué coño ha pasado ahí, tío? 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 No shock, chaval Normal El policía, tío, ¿por qué dispara, chaval? Pobrecitos ¿Y Laila? No, man. Bastante bien están, ¿eh? Yo estaría... ¿Qué coño ha pasado ahí, tío? 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 ¿Sabes lo que? Si puedes ver si puedes caminar todo el camino sin que te molesta una vez. ¿Huh? Uh... ¿Crees que no te whines, too? No te whines. ¡I... ¡I... ¡Tag tu asses y run! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ok! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Mi cabjada! ¡Npahy! ¡Anda! ¡Npahy! Sí! ¡No, no, no! Gracias por ver el video. 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 Y tiene muy buena pinta. Dicho esto chicos. Mañana tendréis la siguiente parte de esta historia. Espero vuestro like. Espero de verdad todo vuestro apoyo para las series del canal. Porque me encanta subirlas. Y nada. Suscríbete. Campanita. Seguidme en el link de Facebook de mi fanpage para los directos. Y nos vemos muy prontito en el siguiente video. Chao. Te voy a encontrar y te voy a patear el culito. Espejame. ¿Sabes? Si un poco más para arriba o para abajo. ¡Alto, alto!